La filosofía es una reflexión sobre lo que la gente hace. Los filósofos no son muy operativos, sino más bien reflexivos. Y como decía un filósofo ilustre, siempre reflexionan después de que los acontecimientos han pasado, con lo cual quiere decirse que llegamos tarde. Pero de vez en cuando hay filósofos que, además de reflexionar sobre lo pasado, tratan de anticiparse al futuro. Un colega hablaba hoy de las utopías. Y ese tipo de mezcla de la utopía, por una parte, anticipar el futuro, y por otro lado combinarla con la crítica del presente y la revisión del pasado, es un poco lo que los filósofos hacen. Pero muchas veces no tan bien como lo pueden hacer los historiadores, o como lo pueden hacer los científicos. Lo importante en filosofía no son las escuelas. Kant hablaba de que había dos tipos de filosofía. Una filosofía, digamos, académica, que era escolástica. Las escuelas producen escolásticas. Y entonces hay maestros y discípulos que se limitan a repetirlos. Y generalmente acaban siendo dogmáticas. Mientras que, en cambio, había otro tipo de filosofía que él llamaba mundana, la filosofía mundana, y era la que se preocupaba de las preguntas que importan a todos los seres humanos, sean filósofos o no. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Bueno, y como decía Woody Allen, de vez en cuando hay preguntas más urgentes, como por ejemplo, ¿qué hay esta noche para cenar? Yo lo que tengo es una gran devoción por Aranguren, porque le debo mucho en mi formación. Pero Aranguren era un maestro que no quería tener discípulos, y hacía bien. Lo cual no me impide a mí considerarme tal. Pero discípulo en el sentido de que, bueno, yo una vez lo dije y a él le gustó, de que hasta mis desacuerdos con él eran fruto de su magisterio. Yo es que no sé mucho cuál es la relación que tiene el pensamiento con las vitaminas. Y entonces lo del pensamiento débil, pues no lo he entendido tampoco mucho. Espero que no sea pensamiento flácido. Y si pensamiento débil quiere decir pensamiento no arrogante o no excesivamente soberbio, pues eso me parece bien, porque hoy día filosofía hay que hacerla con humildad. La vigilancia crítica ante la posibilidad de un retroceso en muchas conquistas que se han hecho, tanto en el orden del bienestar como en el orden de los derechos humanos. Y que, bueno, que a diferencia del progreso científico-técnico, que probablemente no va a dar nunca marcha atrás por sí solo, puede ocurrir una catástrofe como consecuencia del mal uso que se haga de la ciencia y la técnica, pero por sí solo el progreso científico-técnico, bueno, tiende a ser irreversible. En cambio, el progreso moral, si es que se puede hablar de tal, es muy frágil y muy vulnerable. Y lo que se ha conquistado a lo largo de los siglos, pues se puede perder de la noche a la mañana, ¿no? Y realmente, pues, bueno, la conquista de los derechos humanos lleva tres siglos, digamos, por lo menos en la modernidad, tres siglos de luchas y de conquistas, ¿no? Pero estamos viendo a cada paso como de la noche a la mañana, pues se retorna a la barbarie, ¿no? Y lo ganado en tres siglos se puede perder en 24 horas. Conseguir la felicidad de una vez por todas, eso es prácticamente imposible, ¿no? Y aparte de eso apagaría el deseo, y el deseo es bueno que esté vivo, ¿no? Pero sí, es una lucha por la... El Kant decía que la felicidad no hay que recomendársela a nadie mediante un imperativo ético, porque todo el mundo la busca sin necesidad de que nadie se lo ordene, ¿no? Pero en cambio lo que sí que es importante es el imperativo de ser dignos, de ser felices, ¿no? De hacer algo por merecer la felicidad, ¿no? Que luego la consigamos o no, eso no depende de nosotros sino de la fortuna. Pero el luchar por la felicidad, sí, y sobre todo por la felicidad ajena. Kant decía también que, bueno, había dos imperativos muy importantes, que eran luchar por la propia perfección y luchar por la felicidad de los demás, ¿no? Pero que la gente solía confundirlos, ¿no? Y luchaba por su propia felicidad, ¿no? Y buscaba la perfección de los otros, ¿no? Y la perfección de los otros es el asunto de cada cual y ningún filósofo tiene derecho a decirle qué es lo que debe hacer, ¿no? En cambio preocuparnos de nuestra perfección sí es importante, ¿no? Y desde luego luchar por la felicidad ajena también. ¿Qué es lo que se ha hecho?